Bienvenidos a la temporada 2023 de Fórmula 1 que va a levantar su telón en un instante en este escenario que ven en el circuito internacional de Bahrein. Es la temporada más larga de la historia y es la temporada de la ilusión. Porque no sé si somos conscientes de lo que tenemos ahora mismo entre manos. Por primera vez hay dos pilotos españoles que pueden luchar por cualquier cosa. Dos guerreros que están acostumbrados a remar contra el viento. Carlos, obligado siempre a reivindicarse cada año. Fernando, que lleva mucho tiempo esperando un coche competitivo que parece que por fin ha llegado. Y a partir de aquí 23 carreras. En la primera, y es solo el comienzo, los dos van a estar entre los cinco primeros de la parrilla. Esto solo ha pasado dos veces antes en toda la historia de nuestro deporte. Los dos son candidatos al podio. Pero no va a ser fácil. Carlos va a tener delante a Charles Leclerc y ambos van a tener que gestionar la degradación de su Ferrari. Ese es el as en la manga que puede tener Fernando. Puede ser su fuerte. Eso junto a un Aston Martin que ha sido la sorpresa de la pretemporada. Y unas ganas y una motivación que es igual lo mayor que hace 22 años. 57 vueltas por delante. Más de 500 metros a la primera frenada. 100% de presencia de coche de seguridad en los últimos años. Presuntamente dos paradas. Red Bull favorito. El soufflé que se sale del horno. Y en la parrilla, este orden que va a durar un parpadeo cuando se apaguen los semáforos que están ya calentando motores en la recta principal. Van llegando las últimas unidades. Se van a ir colocando los de atrás. Todo el mundo ya expectante controlando ahora mismo latidos de corazón. Llega Carlos Sainz. Se coloca en su posición cuarta. Pocos coches delante. Pero quiere ver menos. Y Fernando Alonso se va a colocar justo 8 metros detrás de Carlos Sainz. Llega la última unidad. Es la de Pierre Gasly. Todo el mundo espera. La mirada. El mundo visto desde la cámara de Fernando Alonso. La película es diferente a la de los últimos años. Tiene el mejor coche desde el año 2012. Llega con mucha parsimonia. Pierre Gasly. Las temperaturas que van bajando. Coche médico detrás. Bandera verde. El Mundial 2023 va a comenzar. Defiende la pole Max Verstappen. Vamos a ver que se sacan de la manga por detrás. Ojo a Carlos. Ojo también a Fernando Alonso. Se apaga el semáforo. Sale bien Verstappen. Sale bien Carlos. Le sigue muy bien. Leclerc. Ha salido mal Checo. Han tocado a Carlos. Carlos por fuera. Fernando por la derecha. Se va por el exterior. Fernando. Que sigue manteniendo la quinta. Carlos ha atacado a muerte. Pero ha tenido un toque con alguien. Y vemos por detrás de momento salida limpia. Nadie arriesga demasiado. Vamos a ver la 4. Siguiente pulga. La 4 puede ser importante. Vemos a Leclerc. Que ha ganado la posición. A Checo Pérez. Hamilton adelanta a Fernando. Vamos a Carlos. Carlos al lado de... De Checo Pérez. Pero se marcha Verstappen. Fernando por detrás. Fernando por detrás. Fernando que ha perdido posiciones. Le pasan los Mercedes. Segundo Leclerc ahora. Se mantiene la bandera amarilla. Menos las posiciones ganadas y perdidas. Leclerc ha ganado una. Hamilton ha ganado dos. Fernando ha perdido dos. Bottas ha ganado cuatro. Caramba. Muy buena salida de Bottas. Vamos a ver. Esto ha sido... Fijaos que Stroll se lleva casi a Fernando. Uy, le ha dado. Le ha dado. Ah, por eso ha perdido la posición con Russell. Fijaos cómo se le cuela por el interior de la 5. Exacto. La de Hamilton ha sido un adelantamiento. Pero la de Russell ha sido por eso. Bueno, esperemos sobre todo que Fernando no tenga nada dañado. Y Stroll tampoco, obviamente. Esa rueda trasera derecha. De momento parece que no hay pinchazo, ¿eh? Sí. De momento parece que no hay pinchazo. Por cierto, primer aviso del límite de pistas a Charles Leclerc. A partir de tres a comisarios. Y seguro que a lo largo del Gran Premio alguien puede tener alguna penalización. Está pegadísimo ahora, ¿eh? Ahora va a ser complicado pasarle, pero habrá que volver a esperar. No creo que... Uy, 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 uy. Una trazada diferente en la vez. Sí, pero es que lo increíble de Fernando, llevo ya vueltas viendo su cámara subjetiva, es que está haciendo trazadas que nunca había hecho. Es decir, para tener aire limpio y que... Ahí está Derese, Derese abierto. Pero nos vamos a una curva donde no creo que lo intente. Va a esperar a la bajada o a la recta principal. Lo está cocinando ahora mismo a fuego lento. Pero tiene mucha más velocidad, como podemos ver. Ay, que no va ni siquiera a esperar. Russell ahora mismo contra las cuerdas. Luchando por la sexta posición. Se le echa encima, se le echa encima, se le echa encima. Me extrañaría que no le pasaran la siguiente vuelta. Le deja un poquito de aire. Curva 1 o curva 4 cae. Vamos a ver ahora bien esta zona no tiene Derese. Y ahora van a frenar para la curva. Última curva antes de la recta de meta. Y abrirá Derese. Aquí Hamilton le podría echar una mano a brazo. La rueda se ha ido. Es que es verdad. Los dos, al final no era el que sufría, no era solo Hamilton. Eran los dos. Es un desastre. Y cuidado, Carlos también. Se preparan en Mercedes para cambio. Ahora mismo hay que empezar a pensar en meterlo. De momento Botas. Vamos a ver en la siguiente vuelta quién entra. Si paran a Hamilton, si paran a Russell. Vamos a ver si paran a Carlos. Mientras tanto Verstappen sigue rodando en 38-4. Lo lógico es parar primero al que está adelante si te lo pide, que sería Hamilton. Hamilton ha perdido 20 segundos contra Verstappen. Fernando que se acerca de nuevo. Fernando que se acerca de nuevo. Sí, pero el problema Antonio es que Fernando en esta lucha está destrozando sus neumáticos también. Ese es el gran drama, que los dos Mercedes son muy lentos, mucha degradación. Ayer sacaron mucha carga aerodinámica. Son un coche difícil de adelantar porque tienen mucha velocidad punta. Lo lógico es que se ha pasado. Tras el entrado pasado en esa curva. Ahí está Fernando que se prepara. Fernando que se prepara. Fernando que va a abrir Derese en un instante. Vamos a ver si puede. Si puede ahora mismo. Y vamos a ver qué decide Mercedes. Si llaman a Hamilton o llaman a Russell. Hamilton dentro. No, llaman a Hamilton. Hamilton. Es lo lógico, meter primero al coche de delante. Si no, te haces tú mismo. Tendrá Derese ahora de nuevo Fernando. Vamos a ver si se puede acercar. Ahora está más cerca. Stroll también. Vemos la continuación del coche de Russell. Se va a salir de la aspiración. Le protege el interior Russell. Ya, pero ahora ya tiene mala trazada Russell. Ahora lo tiene en la 4. Ahora lo prepara Fernando. Muy bien, mira la diferencia. Se le está preparando para atacarle en esta recta que viene ahora. Que tendrá otra vez Derese hasta la finalada de la 4. Ahí está Fernando. Rueda, rueda casi. Derese abierto. Se defiende como gato panza arriba Russell. Está por delante Fernando. Sí, sí, sí. Gana la posición Fernando Russell. Que no quiere rendirse. Le cierra todo lo que puede Fernando dentro de los límites. Que te permite el reglamento. Pero Russell vuelve a devolvérsela. Tiene el interior Fernando. Muy bien. Pasa adelante Fernando. Le gana la posición a Fernando. Qué duro Russell. Qué duro Russell. Qué bonito lo ha hecho Russell. Qué bonito. Qué bonito lo ha hecho Russell. Qué bonito lo ha hecho perfecto. Qué bonito. Qué bonito es ver batallar ahí al Samurai con un coche que esta vez sí funciona. Exacto. Bueno, diferente va a traccionar mejor. Sí, lo que pasa es que Russell sigue ahí haciendo la goma. O sea, cuidado con Russell. Vamos, vamos. Hay que pasar a Bottas. Hay que pasar a Bottas ya y le va a pasar fácil. Tres vueltas más jóvenes en los neumáticos y Fernando va más rápido. Muy bien, Fernando. También el Aston va más rápido que el Alfa. Exacto. Vamos a ver si Bottas ahora le da un cojín de espacio, de aire, para que Fernando enfríe de nuevo los neumáticos y empecemos a pensar un poco en el vuelta a vuelta, ¿no? En la degradación, en conservar esos neumáticos. Está a punto de entrar en DRS con Hamilton, ¿eh? Y Fernando acaba de hacer púrpura en el sector 2 y púrpura en el sector 3. Ya está en zona de DRS. Hamilton aprieta, 36-8 para él. Vuelta rápida también para Carlos, que está a 8,4 de Charles Leclerc. Fernando que aprieta y vamos a ver porque se lo va a cocinar a fuego lento. ¿Cuánto tiempo llevaba esperando este momento? Bueno, vaya lección de Red Bull esta primera carrera, ¿eh? De cómo gestionar una carrera, de cómo... Ojito, ojito compañeros, que Fernando está ahí, ¿eh? Está pegado a Lewis Hamilton. Y lo va a intentar. Viene con más velocidad. Ha hecho el mismo tiempo en el primer sector, pero está encima. No sé por qué no nos lo sacan. 0,4, es un duelo estelar de nueve títulos mundiales. Los siete de Hamilton, los dos de Fernando. Lo que estamos esperando desde hace muchos años. Ahí está, subidos en el coche de Fernando. Encarando la bajada hacia la última curva de este trazado de Shakir. No, no, no. Está Fernando, vuelta rápida, 36-1. DRS ahora. Se acerca, se acerca, se prepara para la siguiente zona. Se muestra a un lado y a otro. Fíjate lo cerca que sale. Muy bien, frena, ¿eh? Trazada diferente. Muy bien. Preparándose la salida de la 2. Vamos allá, vamos allá. Ahora quizás. Vamos allá. Cuchillo entre los dientes. Abre de resse de nuevo. Se va por el interior. Se empareja en rueda, rueda. Fernando adelante. Echa la encla, frena y pasa. Cuidado con Hamilton, que se la quiere devolver. Ha entrado un poco colado, Fernando. Sí, ha entrado colado. Sí, sí. Ha entrado colado y se la devuelve Hamilton. Habrá una segunda oportunidad. Uf, cuánto tiempo esperando este momento. Otra vez la misma jugada, pero esta vez Hamilton no ha caído tanto en el error. Allá va, segunda zona de DRS. Vuelve a estar muy cerca, vuelve a tener más velocidad. Vamos a ver qué hace. Vuelve a intentarlo, no lo intenta por fuera. Cambio de planes, cambio de estrategia en uno y en otro. De momento, Hamilton aguanta. Sí, están a ver. Los dos son perros viejos. Los dos saben. Es muy bonito ver cómo se lanzan ataques, cómo se protegen uno del otro. Uf, uf, uf. Vamos allá, vamos allá de nuevo. Luchando por la quinta posición de este gran premio. Ahí está, Fernando saliendo casi en paralelo. Se va por fuera, se va por fuera. Le va a intentar un exterior. Ahora se tira adentro. ¡Qué bueno! Se tira adentro. ¡Se tira adentro en la 10! Espectacular. ¡Qué barbaridad lo que acaba de hacer Fernando! ¡Qué barbaridad donde se ha tirado! En el punto más difícil de este trazado. Impresionante. Es increíble lo que ha hecho. Espectacular. Tantos años esperando y llega para hacer esta obra maestra en la frenada de la 10. Madre de Dios, madre de Dios. O sea, Hamilton lo estaba esperando por fuera y de repente lo hemos visto aparecer. Cambio de planes. Nos ha sorprendido hasta nosotros que tenemos la cámara cenital. Yes, let's go. Exacto. Cuidado ahora el let's go porque el Hamilton viene, va a tener DRS, va a ser un rival incómodo. Vemos la distancia entre Fernando y Carlos. ¿Podemos ver duelo de españoles? A ver, yo creo que Carlos ha estado gestionando muy bien sus gomas. Yo creo que Carlos está mirando por el retrovisor y cuando venga andará ese salto cualitativo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Sigue rodando en 37-4. La última vuelta de Fernando, 37-2 al paso por línea de meta. Fijaos que Hamilton... Leclerc se para. ¡Leclerc se para! ¡Parada de Leclerc! Cuidado. ¡Ostras! ¡No, no, no! ¡Por favor! Carlos en el podio ahora mismo. Carlos ahora en el podio. Y Fernando, ojo, que está dos segundos y puede ir a por todas. Y va a haber coche de seguridad seguro. Y vamos a ver porque van a tener que parar todos. Cuidado que cambia radicalmente la carrera. Leclerc fuera. Vamos a ver qué ha ocurrido. Problemas de fiabilidad. El año pasado los que fallaron fueron los Red Bull. Se queda tirado con una posición de podio. Virtual safety car. Que hereda Carlos Sainz. Virtual safety car en este momento. Bueno, ¿qué hace Tony? Sí, yo creo que es virtual, ¿eh? Sí, sí. Se va a quedar con el virtual protegido ahí, ¿eh? Sí, pero los dos Red Bull pueden parar. Tienen parada gratis. Sí, pero en el caso de Carlos, Fernando, Hamilton... Ahí no, ahí te la juegas. Ahí te la juegas mucho, ¿eh? Que quedan 17 vueltas. Vamos a escuchar. Curva 12. Y aquí ya levanta. Aquí ya ve que algo pasaba en quinta, ¿ves? Aquí se queda sin gas. No hay potencia. Reduce, marcha Capón. No hace el blip del motor. No, no, no hay potencia. Entran Albon, Gasly, Sunoda. Por delante de momento no entra nadie. Carlos ahora mismo en zona de podio. Fernando cuarto a dos segundos del piloto madrileño. 2,3 segundos. Carlos tiene que defender a Ferrari. Fernando que ya es cuarto. Hamilton que está en zona de DRS. y Stroll que está sexto. Perseguido por Russell que está a 1,5. ¡Uf! Vaya final de carrera que tenemos entre Carlos, Fernando y Hamilton. Ha empezado bien la temporada 2023. Tenemos a los nuestros en el top 4. Luchando por el podio que ahora mismo acaricia a Carlos. Igual que el año pasado que también subió en esta ocasión en segunda posición del segundo escalón del podio. Ahí está Fernando. Perseguido por Lewis Hamilton. 12 vueltas todavía para llegar al final. Todavía hay que gestionar algo esas gomas. Radio Fernando. Uf, Fernando que se enseña, pero está haciendo la misma táctica que con Hamilton. Le va a atacar en la siguiente recta. Bueno, pues es duro para Carlos. Es bonito para la afición española porque dos españoles están ahí luchando por este podio en la primera carrera. Fernando que abre DRS. Se mueve a un lado y a otro. Carlos lo intentaba por fuera. Fernando vuelve a meterse ahora por dentro. A punto de tocarse. Eso sí que no. Tocaros, no os podéis tocar. Tenemos que respetaros porque tener mucho cuidado entre nosotros. Llega la frenada de la... De la Díaz a ver si también intenta hacerle lo mismo que le hizo a Hamilton. Está protegiendo mucho Carlos. Tiene mucha diferencia de velocidad. Ahora mismo sí. Emparejado, rueda, rueda. En paralelos los dos. Aguanta Carlos. No han llegado a tocarse todavía. Bloquea Carlos. Se va a tirar al interior. Fernando. Qué bonito es ver esto. Qué bonito Pedro ver a dos españoles ahí en la batalla. Espectacular. Qué bonito es esto. Ahí está. Se han igualado. Fernando por delante. Fernando a escala la tercera posición del podio. Fernando es tercero. Sí, 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 sí. Flótense los ojos. Tercero, cuarto ahora mismo. Han cambiado una posición de podio por la otra. Carrerón y estamos presenciando. Es que sí, está presenciando la carrera. Está muy bonita. Si somos... Si tenemos la posibilidad de olvidarnos de los Red Bull, que la realización se está olvidando. Qué bonito está la lucha entre Ferrari. Es que Verstappen está a 35 segundos. No, no, están en otra galaxia. Pero es que ya se esperaba esto. Pero la pena es eso, que el único que les ha... No digo poner en apuros, pero que estaba ahí, cerca de ellos. Qué cerca ha estado aquí. Ha habido muchos... Ha habido un momento que... Esta de la curva 4, que fíjate, casi, casi, casi se toca. Pero es que sale con tantísima más tracción de esa curva. Fijaos lo rápido que sale Fernando, que prácticamente tiene que levantar porque se lo traga. O sea, se llegan a rozar. Carlos, de hecho, acaba de decir, me ha tocado. Es que yo pensaba que no cabía un folio. No, no, no. Carlos dice que le ha tocado. Carlos ya no tiene DRS. ¿Por qué? Sí, no, porque se ha destacado ese... Que visualmente parecía que estaba pegado, ¿no? Pero ahora lo puede pasar mal. Pasó por línea de meta 37-0. Fernando, 37-8. Carlos, 37-7. Hamilton. Fernando se va. Qué bonito es ver... Qué bonito es ver una lucha entre españoles, pero más cuando están luchando por un podio. Claro. Claro, es que están luchando por cosas muy importantes y nos tenemos que pellizcar porque esto no es lo normal. No es tener dos pilotos en Fórmula 1 de una misma nacionalidad. No es lo normal, pero luchando por un podio... Bueno, esto es algo histórico, Antonio. No, 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 histórico. Lo has dicho tú antes. Y puedo dar un dato. Y tenemos que valorarlo. Yo di el dato de las veces que teníamos en parrilla en el top 5 a dos españoles. Y ya ha ocurrido, había ocurrido en dos ocasiones, esta ha sido la tercera. Pero dos españoles en el top 5, que ahora es top 4 de una carrera, ha ocurrido seis veces. Esta va a ser la séptima. Lo mejor hasta ahora fue Gran Premio de Bahrein 2005, Fernando I. Un tal... No sé si te acuerdas, Tony. Un tal Pedro de la Rosa. Ese está muy mayor. Ese está muy mayor. No sé quién debe ser, pero... Ese acabó quinto. Decían que era el mejor de todos. Acabó quinto. Y Gran Premio de Gran Bretaña, Carlos I, Fernando V. Y le pierde. Por cierto, ¿temes por tu vuelta rápida? No, es lo que te iba a decir. Ahora, mira, me acabo de acordar de la vuelta rápida, porque la tensión de toda la carrera... Y la verdad, veo que están lejos. Pero bueno. Última curva ya para Max Verstappen, que ve la bandera de cuadros pronto. Fuegos de artificios para el holandés. ¡Victoria de Max! Mad Max vuelve a hacerlo. La grada, el público que se levanta también, los mecánicos en la valla, que está a punto de caerse. Siguen saboreando la miel del éxito. En un instante ahí está, pasa Checo Pérez. Y nos ponemos de pie, porque esa bandera de cuadros la va a ver en un instante. Don Fernando Alonso Díaz vuelve a subirse a lo más alto, pero vuelve a subirse a la zona noble de un circuito. Vuelve a subirse al podio de un gran premio. Y lo hace en esta primera, confirmando todas las sospechas, confirmando todos los deseos. Media España se sube también al podio, junto a Fernando, que se mueve a un lado y a otro. Ve la bandera de cuadros. Tercera posición para él. ¡Que me bajen el soufflé, si quieren! ¡Que me bajen el soufflé! Pero esto no va a haber quien lo pare. ¡Bravo! ¡Brava la actuación de Aston Martin! Y en un instante también Carlos IV. ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos! Hamilton quinto y Stroll que entra justo delante de Russell. Stroll sexto, Russell séptimo. Bottas va a ser octavo en un ratito. Piloto del día, Fernando. Piloto del día, Fernando, que levanta el puño al cielo de Bahrein. Contento con una victoria. Enhorabuena, Pedro. Enhorabuena, Aston Martin, por este gran coche que nos has dado. El único que está en el podio hoy. Y no, yo no estoy en nada. Yo simplemente, bueno, he acertado la porra otra vez también. ¿Y yo? No, pero bueno, esto no tiene... Ahora, Max.